El que haya el presidente anunciado esta discusión, ¿no es cierto?, de este proyecto de aborto legal y de eutanasia. ¿A usted, personalmente, le parece que es un freno para avanzar en otras discusiones, como la reforma a las pensiones, o no debiera ser un argumento para frenar esa discusión? Bueno, ellos, en general de izquierda, siempre cerca de elecciones, colocan temas complejos para poder distraer o bien afectar al sector contrario de ellos. Esto ha pasado con Lagos Lavín en el pasado y en muchas otras ocasiones. Y esta vez no ha sido la excepción, con la diferencia está que en este tema puntual del aborto, el presidente no tiene los votos y no lo ha tenido nunca, porque ya la vez anterior se rechazó. Yo diría, no es un tema de derecha y izquierda, aquí hay un tema que cada uno puede resolver por sí solo lo que significa, lo que puede ser o no. Para ellos, una persona, un feto en el vientre no es una persona, para nosotros es vida y, por lo tanto, tenemos una diferencia de concepto en ese tema. La eutanasia, yo creo que hay que esperar el proyecto porque hay que ver a dónde se enfoca, porque uno puede entender de repente que hay gente que está en situación muy compleja y que a lo mejor es una alternativa. Por eso que prefiero no referirme de lleno, pero sí no me cierro a la posibilidad de conversar ese tema y verlo dependiendo de cómo ingresa el proyecto al Senado o a la Cámara. No sé por dónde va a ingresar esta vez. La pregunta es, para usted, ¿es un freno o no es un freno el que se haya puesto? Porque el senador Macaya decía, esto pone un freno a la conversación y a los acuerdos en materia de pensiones o pacto fiscal. Yo creo que no, son cosas paralelas, pero ambas afectan, digamos, o sea, espero que no se relacionen porque son dos temas distintos. Lo que no me gustó es que el presidente sigue dividiendo a Chile con su discurso, enfocado todo hacia un solo lado y olvidándose que hay un 70% del país que necesita una seguridad con respecto a varios temas. Obviamente que el más importante es seguridad, pero también en el caso de nuestra región, el empleo es algo que está afectando mucho. Es una de las regiones que está por sobre el promedio nacional de hace bastante tiempo, con muchos proyectos mineros que no se pueden desarrollar y no tenemos certeza por parte del Ejecutivo de que eso pueda cambiar en el corto plazo. Hemos perdido fuentes laborales como la Fundación Hernán y de la Lira, que más de mil personas, entre personas de planta y también contratistas, han dejado de servir al Estado y por lo tanto son gente que no trabaja y eso también afecta a la economía regional. ¿Lo macro no está llegando a lo micro? ¿Para entender? Efectivamente. En nuestra región hay muchas carencias. La minería es la única actividad que está hoy día funcionando bien, por las razones que todos sabemos, alto precio del dólar, alto precio de la libra, pero la agricultura está pasando un momento muy complejo. La pesca también está con bajas cuotas para poder salir adelante. Y si esas dos actividades no funcionan bien, todo lo que es servicio también se ven perjudicados, que es donde está el mayor número de empleos que nosotros tenemos en la región. Por lo tanto, puedo decir abiertamente que en mi región el desempleo es algo que golpea mucho y cada vez que hay una crisis país, la región de Atacama se caracteriza por estar siempre por sobre el promedio. Y ahí tenemos un tema muy pendiente. En esta cuenta pública las regiones casi no existimos.